Ayacucho 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 Elías, Tintia y esposa Agustina Alfaro Por un actirá, Cotabamba Papiurkutas parachka, pipa y anoraf morachka La tula donde caspecha, a la boca y chupo Paz, a la boca y chupo Papiurkutas parachka, pipa y anoraf morachka La tula donde caspecha, a la boca y chupo Papiurkutas parachka, pipa y anoraf morachka La tula donde caspecha, pipa y anoraf morachka La tula donde caspecha, pipa y anoraf morachka Papiurkutas parachka, pipa y anoraf morachka La tula donde caspecha, pipa y anoraf morachka La tula donde caspecha, pipa y anoraf morachka ¡Echale! ¡Echale! ¡Túbala y fufa! ¡Túbala y fufa! ¡Manuka, mona huachkansi! ¡Taita, caweyo huachkansi! ¡Kiki, machos! ¡Nos mana, mona huachó! ¡Kiki, cochele! ¡Nos mana, costa huachó! ¡Manuka, mona huachkansi! ¡Taita, caweyo huachkansi! ¡Kiki, machos! ¡Nos mana, mona huachó! ¡Kiki, cochele! ¡Nos mana, costa huachó! ¡Azúbala y fufa! ¡Señor! ¡Señor! ¡Echale! 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 ¡Liz! ¡Agua, agua, agua!